Amigo sabes Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Tomo la mano Siente algo extraño Me abrazo Me abraza Empieza a temblar A temblar de miedo Diciéndome que nunca Había sentido sensación Así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Le tomo la mano y siente algo extraño La abrazo, la abraza, empieza a temblar, a temblar De miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida, así, en su vida Que sí, 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 Música Aarón y su grupo de misión Y la niña buena Música ¿Quién te despertará con un beso por las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando tus flores te dice la primavera llegó? Yo contigo paso en el mundo, donde reinabas tú Y creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar Yo creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar Creo ser mejor Fui diferente y nada más Vamos a bailar Cumbia Yo contigo paso en el mundo, donde reinabas tú Y creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero es lo que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar Yo creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizá con él me has de comparar Yo creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas A pota, 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 pota Francisco Maldonado Yo creo que todo te lo di sin medida Yo creo que loco por amor Yo creo que loco por amor Debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera Pues vives equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, seguiré luchando, seguiré luchando Aunque tú no estés, cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido, cómo me ha dolido, cómo me ha dolido el echarme al olvido Y yo que todo te lo di sin medida Yo que loco por tu amor, dejé a mi familia Hoy me sales que jamás tú me has querido Qué fácil es para ti echarme al olvido Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera, pues vives equivocada Tú crees que porque te quiero debo quedarme en tu vida No pienses de esta manera, pues vives equivocada Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotado Aunque tú no estés, aunque tú no estés, cómo me ha dolido cuando me dijiste el echarme al olvido Echarme al olvido, cómo me ha dolido Cómo me ha dolido el echarme al olvido Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sonido Flash tocará, mucha rumba pa' bailar El Samurai tocará, con Olímpico Internacional Mister Mojarra tocará, mucha rumba pa' bailar Hasta el Macheli toca ya, con Olímpico Internacional Sonido Reeboks, la alegría de la Superstar Metrópolis, rumba antillana, aplauso, Arce 3 Madre, década, potencia latina, el cuervo, fiesta latina Sonido Meyer, el renegado 312 Wepa Wepa, el roster, ilusión 90 Wepa Wepa, el roster, ilusión 90 Baila, goza, baila, goza No, 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 no vayas a pensar que ya no me interesas Aún sigues siendo tú la dueña de mi vida Aún sigues siendo tú la dueña de mis besos No, 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 no quiero que te olvides nunca de mi cuerpo Las noches donde me llenabas de caricia Aquí estoy pensando en ti, aquí estoy pensando en ti Aquí estoy pensando en ti, ¿dónde estarás? Y seguirás esperando que vuelva yo de Nueva York Porque sin ti no soy feliz Espérame, regresaré, no me iré jamás Ay, ¿dónde estarás? Ay, ¿dónde estarás? Ay, ¿dónde estarás? Yo regresaré Y te buscaré Y te buscaré Donde sea que estés Estás escuchando en ti, aquí estoy pensando en ti Estás escuchando a mi grupo Aquí estoy pensando en ti, aquí estoy pensando en ti ¿Dónde estarás? Y seguirás esperando que vuelva yo de Nueva York Porque sin ti no soy feliz Porque sin ti no soy feliz Porque sin ti no soy feliz Espérame, regresaré Y no me iré jamás Ay, ¿dónde estarás? Yo regresaré Y te buscaré Donde sea que estés Ay, ¿dónde estarás? Yo regresaré Y te buscaré Donde sea que esté Estás escuchando a mi grupo Donde sea que esté Sé que no significo nada en tu vida Y que no estoy en tu corazón ni pensamiento Pero estoy lleno de ilusiones Pero estoy lleno de ilusiones Quizá, quizá tú seas para mí Quizá, quizá tú la luz nunca pueda besar Mientras esté sola En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas Y pondré una alfombra de pétalos de rosas A tus pies Dime razón de una linda y hermosa princesita Quizá, quizá tú seas para mí Quizá, quizá tú la luz nunca pueda besar Mientras esté sola En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año Te llevaré veinte rosas ¡Suscríbete! ¡Cumbia! ¡Embrújame! ¡Conservimiento! Hoy, igual que ayer Yo estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Te mereces pero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que, también por ti Con un carab Que vivía muy teniente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón Ven a mí Yo me desespero por ti Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Oh, 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 oh ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre Junto a ti Embrújame con tu pasión Muchas gracias Mariana Seuane Con Aarón Y su grupo Ilusión Seré una niña buena Dicen Dicen Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Oh, oh, oh ¿Qué importa? Si es así Déjalo ahí Hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre Junto a ti Si es así Déjalo ahí Hechizada y encantada por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas este embrujo Mi amor Déjame por siempre Junto a ti ¡Ey! 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 Este es un éxito más De Arturo Quintero El famosísimo Dream Boy Y la organización romántico del sabor No sé lo que me pasa con mi mami Que ella no me quiere ver Que ella no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejarme una cartita Ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no pongo, ya no duermo Esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena ¿Y a dónde andará? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena Si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Ándale Regresa a mí Ay, ay, ay Escúchala, el papocito Boni Quintero ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Nuncuidzo! ¡Para que lo baile! ¡El gracísimo Peterito! ¡Allá en McKenzie! ¡Y este es el sabor inconfundible! ¡Jujuy! ¡Jujuy! No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, que ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivo Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso, ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué, me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué, me haces esto mujer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Escúchala, es un piquichero El Couch River, New Jersey Baila, goza, baila, goza Ay, 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 ay Mujero Que me cambia tu tiquero Tampo Tampo Que me decías que mucho me querías Y que me historiabas que yo era tu vida Dime, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Ahora El tiempo ha pasado y te sigo ganando Echando estos besos, todos se te abrazan Dime, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? Ahora Ahora ¿Quién debes estar? Con alguien Que te da tu dinero, que te da tu sexo De dulce mirar Ahora De dulce mirar Que debes estar Con alguien Que te da tu dinero, que te da tu sexo De forma de amar Bueno, bueno, bueno ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! Que me decías que mucho me querías Y que me esperabas que yo era tu negra Dime dónde estás, dime dónde estás ahora Ahora, el tiempo ha pasado y te sigo ganando Echame a tus besos, tu dulce labrado Dime dónde estás, dime dónde estás ahora Ahora, tú debes estar con alguien Que te da dinero, que tienes tu sexo, tu dulce mirar Ahora, tú debes estar con alguien Que te da dinero, que tienes tu sexo, tu forma de amar Cumbia romántica Grupo Maravilla de Robin Revilla Dime dónde estás, dime dónde estás Otra vez fallé Otra vez mentir Culpable es el corazón y yo Siento que tú te vas Siento que tú te vas Perdón Mi amor No quise fallarte otra vez Por Dios, te pido perdón Sí, te amé No entiendo qué pudo pasar Regresa a mí Mi amor Mi amor Ay amor No quise fallarte otra vez Perdóname Otra vez fallar otra vez Otra vez mentir Culpable es el corazón y yo Siento que tú te vas Otra vez fallar otra vez Otra vez fallar otra vez Otra vez mentir Culpable es el corazón y yo Siento que tú te vas Y esto sí que es cumbia Y esto sí que es cumbia Y esto sí que es cumbia Perdón Mi amor No quise fallarte otra vez Por Dios, te pido perdón Si, te amé No entiendo qué pudo pasar Regresa a mí Mi amor Tiena No entiendo qué pude pasar No entiendo qué pudo pasar No entiendo qué pudo pasar Tiena No entiendo lo que pasar Para que rincón Bumbia Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró, al mirar tu partida Muy poco te importó, muy poco te importó, saber que te quería Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, ¿por qué se fue? ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor! Y soteas tu amor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Yo no entiendo al amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, ¿por qué se fue? ¡Qué dolor! Y soteas tu amor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Música 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 Hasta el cielo lloró, hasta el cielo lloró, al mirar tu patrita Muy poco te importó, muy poco te importó, saber que te quería Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue Bisotea tu olor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Yo no entiendo el amor, pues cuál es la razón, si produce dolor, porque se fue Bisotea tu olor, se marchita una flor, siento en mi corazón un gran dolor Bisotea tu olor, se marchita una flor, porque se fue Yo no quiero un pasito duranguense, quiero una cumbia chingona Los de Aquino Los de Aquino Si te digo, México, levanta la mano, si te digo, México, ya todos saltando Si te digo, México, levanta la mano, los de Aquino tocan hoy, hermanos mexicanos Si te digo, México, levanta la mano, si te digo, México, ya todos saltando Si te digo, México, levanta la mano cuando digas, México, tú gritas Yo soy mexicano y levanto la mano, yo soy mexicano y levanto la mano, yo soy mexicano y me dicen mojado Cumbia y ritmo a todo, ya va encontrando A la gente con cumbia estoy controlando, mi raza alegre no se deja aplacar Mi raza alegre que le gusta bailar, si a ti te gusta bailar Y unificar mexicanos desde el alma acabas de demostrar Si te digo, México, levanta la mano, si te digo, México, ya todos saltando Si te digo, México, levanta la mano, los de Aquino tocan hoy, hermanos mexicanos Si te digo, México, levanta la mano, si te digo, México, ya todos saltando Si te digo, México, levanta la mano cuando digas, México, tú gritas ¡Viva México, cabrones! El doctor de la punta y rumba, César de Aquino Los de Aquino Si te digo, México, levanta la mano, si te digo, México, ya todos saltando Si te digo, México, levanta la mano, los de Aquino tocan hoy, hermanos mexicanos Si te digo, México, levanta la mano, si te digo, México, ya todos saltando Si te digo, México, levanta la mano cuando digas, México, tú gritas ¡Viva México, cabrones! Mi raza alegre no se deja aplacar, mi raza alegre que le gusta bailar, si a ti te gusta bailar Y unificar mexicanos desde el alma acabas de demostrar Si te digo, México, levanta la mano, si te digo, México, ya todos saltando Si te digo, México, levanta la mano, los de Aquino tocan hoy, hermanos mexicanos Si te digo, México, levanta la mano, si te digo, México, ya todos saltando Si te digo, México, levanta la mano, si te digo, México, ya todos saltando Yo, antes al final al final del aireeno, si te digo, México, ya todos saltando Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré? Tu mirada dulce con quien soñé Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ay amor, ay amor Ayúdame a cerrar estas heridas Ayúdame a vivir esta tristeza Ayúdame, ayúdame a brancar Ayúdame a cerrar estas heridas 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 Y en esta noche oscura llevo el recuerdo Quiero romperlo todo pero no puedo Ayúdame a cerrar estas heridas Ayúdame a cerrar estas heridas Ayúdame a cerrar estas heridas de tus besos, solo por tu amor, seguirá latiendo mi corazón, ay amor, ay amor, necesito tu calor y tu ternura, ay amor, ay amor, arrancame la magia de tus besos yo no te sentí, que en poco tiempo te quisieras terminar, Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar que será de mi, o acaso soy el prisionero de un error, que eligió de ti, y que tu solo le rompiste el corazón y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar, esa desilusión que dejabas en mi te juro por Dios, que no voy a llorar, si te quieres marchar, yo no voy a pedir ni dos sueños de volar a un mundo más feliz, cuando ves el cristal, dejando lo que yo, guardaba para ti me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar, hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás, me habían dicho que el amor era así y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer es amarrado al sufrir, y al sufrir he vuelto en la soledad y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar, esa desilusión que dejabas en mi y te juro por Dios, que no voy a llorar, si te quieres marchar, yo no voy a pedir ni dos sueños de volar a un mundo más feliz, cuando ves el cristal, dejando lo que yo, guardaba para ti guardaba para ti guardaba para ti guardaba para ti en la combinación John, el pan, John ese cumbión, carol y su grupo de ilusión yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar, yo no voy a llorar que me caigan el mezcal no me amicé, tal vez una mañana hermosa volverás porque alguna vez, te darás cuenta que me amaste de verdad y me tardecerá, porque si no te vas yo no te esperaré porque si ni me dolerá, pero no he de esperar que tú quieras volver y entonces volverás, recordando el amor, que tú quieres dejar, sentirás dolor revocarás a Dios, Señor en donde está, si tú eras su ilusión y ahora no buscarás, refugio en otro amor, y entonces volverán momentos de pasión, que me conmoverán te juro por Dios, que no voy a llorar no habían dicho que el amor era así yo no sé por qué no quise escuchar hoy te aleja si me toca vivir la experiencia más amarga quizás no habían dicho que el amor era así yo hoy me encuentro pues la triste verdad en el que eres amarrado al sufrir yo sufriré muerto en la soledad que no voy a llorar cuando te va a partir trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar si te quieres marchar yo no voy a impediré dos sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal que cantando a ti yo guardaba para ti me habían dicho que el amor era así y Música Amiga, ¿por qué te fijaste en mí cuando nos conocimos? Te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi diferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que manda es el corazón Música No quise que sucediera algo más Entre nosotros ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi diferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores más chiquilla No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas El que manda es el corazón Gracias por los regalos que me diste Esos detalles que siempre tuviste Que hoy sé quien nos mandó Los ositos De peluche Los chocolates Y la infinidad De cartas de amor Que con cariño Las recibí Y que más da perder Si te llevas del todo Mi fe Que no dejaría No se va Mucho amor Para Snoopy Quintero Los románticos del sabor A Jantos River Jersi Baila, goza Baila, goza He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Y vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti Me queda la conciencia Helada y vacía Sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido Más allá del límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que No dejaría todo Porque te quedabas Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi cuerpo Hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas Del todo Mi fe Que no dejaría Estás escuchando A mi grupo Esto es Paquelo Maile Bella Angelita Parte de Rappi Alta Voz Alta Voz Alta Voz Y el favorcito Bobby Bailele Mi Escúchala Lorby Quintero Muy bien es tus cosas buenas Cuando estás Ascente Yo sé que es demasiado Tarde para remediar No me queda bien Valerme de diez mil Escusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo Día a día Aunque también estés Muriendo Tú no me perdonarás Aunque si un día Ya has llegado Al límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que No dejaría todo Porque te quedaras Y creando mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros pasos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi cuerpo Hasta mi propia vida Y que más Tarde Si te llevas Del todo Mi fe Que no dejaría Báilale El famoso Green Boy El que representa La organización Comántico El sabor ¡Vamos! ¡Wow! ¡Los de Aquino! Ya sé que lo que quieres Es volverme a ver Pues ahí te va En tu idioma Pa' que entiendas Yo sé que estando Con él me deseas Pero todo el tiempo Cuidándote estás Tranquila mami Que eso no hay problema Que ahora mismo Lo voy a arreglar Para verte Escápate de esta noche Dile que vas Con tus amigas Y échame una llamadita Que yo Pasaré por ti Escápate de esta noche Dile que vas Con tus amigas Y échame una llamadita Que yo Pasaré por ti Dile a Michelle o a Raquel Que te hagan la segunda con él Mientras tú y yo Mami Nos vamos por un hotel Él no tiene que saber Que amarte El secreto Mami Es suficiente Que no se entere mucha gente Algo diferente Escucha lo que digo claramente Escápate de esta noche Dile que vas Con tus amigas Y échame una llamadita Que yo Pasaré por ti Escápate de esta noche Escápate de esta noche Dile que vas Con tus amigas Y échame una llamadita Que yo Pasaré por ti Oíte nena Yo voy a pasar por ti Así que ven Encendiendo motores Hay amores lucidos Amores fingidos Amores que llevan la vida De vampiros En el día escondidos En la noche lucidos Amores que no tienen tiempo Para pensar En lo que está expresando Esta triste realidad Solito Sin que nadie nos moleste Escucha lo que digo claramente Y que se vuelva loco Buscándote Si te llama al celular No contestes Solito Sin que nadie nos moleste Escucha lo que digo claramente Y que se vuelva loco Buscándote Escápate de esta noche Dile que vas Con tus amigas Y échame una llamadita Que yo Pasaré por ti Escápate de esta noche Dile que vas Con tus amigas Y échame una llamadita Que yo Pasaré por ti Y ya lo sabes Que es lo que tienes que hacer Iván Revilla Te saluda El doctor de la cumbia y rumba César de Aquino Los de aquí Los de aquí Escápate de esta noche Dile que vas con tus amigas Y échame una llamadita Que yo Pasaré por ti Escápate de esta noche Dile que vas con tus amigas Y échame una llamadita Que yo Pasaré por ti Pasaré por ti A bota, a bota, a bota, a bota, a bota Paulita Rojas Maestro Florentino Miranda ¡Vámonos! Maire Gómez ¡Vos a los hermanos! Si te piensas ir, no digas nada Disimula tu actitud Y quédate callada Quédate callada Pensaré que todo fue un sueño Aunque viví contigo Nunca fui tu dueño Nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste Espero que si te hagas feliz como yo no pude Pues este malo te agradezco El tiempo que tuve soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Quiero que seas feliz Con este otro querer Aunque te quiero a ti Conmigo no pudo ser Anabel Barrón Ay, qué rico mi niña Marta 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 Lama Si te piensas y no digas nada, simula tu actitud y quédate callada, quédate callada Pensaré que todo fue un sueño, aunque viví contigo, nunca fui tu dueño, nunca fui tu dueño Y si por otro amor me dejaste, espero que si te hagas feliz como yo no pude Pues de este mal no me agradezco, el tiempo que tuve soportaste sin felicidad Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, contigo no pudo ser Quiero que seas feliz, con ese otro querer, aunque te quiero a ti, contigo no pudo ser Y en Medellín, Erika y Nubia ¡Ganelo! Cumbia Cumbia Y ya lo sabes Vuela Mariposa Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento la noche es tan fría sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado No entiendo No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Y eso es Grupo Maravilla de Robin Redilla Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento la noche es tan fría sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Cada momento sufro tu recuerdo Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer El amor de la madre Es el más grande de los amores Como es ninguno Cuando uno tiene la dicha De tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella Es una gran felicidad Son momentos imborrables En mi vida Inolvidables en mi corazón Inolvidables en mi corazón Cuando uno ya no la tiene Se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar Pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaba a jubilar Y el que tiene ese amor Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy, adorar Hoy, amar en vida Hoy, 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 hoy Tengo un remordimiento total Hoy, 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 hoy Aquí dentro de mi ser De las carencias que tenían mis padres Y en su momento Y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos Y no llegaban a jubilar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy, adorar Hoy, amar en vida Hoy, hoy, hoy es el momento De llevarle flores No cuando ella no viva Hoy es el momento De abrazar y besar A ese amor de amores Ese amor de madre Ese amor de madre Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá Nada que se le parezca Nada que se le parezca experiencasi el métro Niño, ahí, ah Uno Niño, allí Todavía no Pero Tronco Vida einige Y Peик Tornco No En Gracias. 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 Gracias.